Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Enamórate de Oaxaca. Mi nombre es Jessica López y me da mucho gusto que me vayas a acompañar en este nuevo recorrido. Aquí tú vas a poder venir con tu familia, tus amigos o con quien tú quieras. Te recuerdo también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentras como arroba corte ve y en Instagram como arroba corte ve guión bajo wax. Este bonito vestuario que estoy portando el día de hoy tú lo vas a poder encontrar en colectivo de pueblos originarios de Oaxaca Market. En donde tienen diferentes tallas, modelos y diferentes tipos de bordados. Que obviamente lo realizan artesanas y artesanos de nuestro bello estado de Oaxaca. No te despegues que esto ya comenzó. Quédate conmigo y enamórate de Oaxaca. Y ya nos encontramos con el presidente municipal Abel Maclovio Pacheco García, quien nos va a comentar cómo podemos llegar a San Andrés, Guayapan. Qué camino debemos tomar para que no nos perdamos ningún evento de los que aquí se realizan. Bienvenido y muchas gracias por recibirnos. Pues es de la central camionera donde salen nuestros servicios de transporte directos hasta aquí en la comunidad. Como son los taxis, los urbanos que llegan aquí a nuestra comunidad. Dirigiéndose todo lo que es la zona militar, lo que es el monumento a Juárez, nuestras presas muy conocidas por mucha gente de aquí, de nuestra ciudad de Oaxaca. ¿A qué tiempo se ubica de la ciudad de Oaxaca? ¿Cuánto nos tardamos en llegar? A 30 minutos. 30 minutos, muy cercano. Bueno, realmente San Andrés, Guayapan cuenta con muchos lugares muy atractivos, como es su parque ecoturístico. Y aparte de este atractivo, San Andrés, Guayapan tiene lo que realmente es aquí su templo católico, que es muy visitado por el turismo extranjero. Bueno, realmente sabemos de que nuestro templo es del siglo XVI, que realmente pues muy antiguo, muy antiguo, que ahorita pues está en reparación, que ya está ahora sí que casi en culminación de la restauración. Tenemos también aquí en nuestro monte los recorridos en bicicleta, a pie, caminando, caminatas, lugares muy atractivos. La vegetación es muy hermosa, como ustedes ven aquí en nuestro monte. La gastronomía se conforma realmente con lo que es el mole oaxaqueño, el chichino, las empanadas de amarillo, de verde. Pues es una gran gastronomía lo que nuestra comunidad ofrece a todos los visitantes y principalmente nuestro tejate. Nuestro tejate que es una bebida ancestral, una bebida realmente que ha sido reconocida a nivel mundial. Realmente con las ferias, con ahora sí que todo lo que se le ha hecho promoción por parte de la Secretaría de Turismo, ha sido muy importante en unión aquí con realmente con la comunidad, las mujeres productoras, porque las mujeres productoras son las que han echado, han impulsado este proyecto de la elaboración del tejate. Eso es lo que realmente ha conservado a la comunidad en un lugar muy arriba, dentro de lo que son las comunidades de aquí del valle, de nuestra ciudad de Oaxaca. Yo creo que con todo lo que nos acaba de comentar, pues no nos van a faltar ganas para poder venir a visitar San Andrés Guayapan, disfrutar de un rico tejate, de esa rica gastronomía. Y un mensaje breve para todos los que nos ven, para que asistan, para que se animen. Si aún les quedó la duda, pues que no lo duden más y se vengan así como nosotros a San Andrés Guayapan. Claro que sí, una gran invitación para todo el turismo realmente local, extranjero, nacional. Siempre lo recibirá con los brazos abiertos, con respeto, más que nada con respeto, porque somos una comunidad que es pues indígena, como se dice, ¿verdad? Y una comunidad de usos y costumbres que realmente siempre ha respetado a todo visitante aquí en nuestra comunidad. Y los esperamos en la Plaza de la Danza, que es la próxima feria. Fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, presidente. Nosotros tenemos una cita en San Andrés Guayapan y en la Feria del Tejate. Agradecemos mucho sus palabras y esta invitación. Ustedes también tienen una cita. Nosotros continuamos en Enamórate de Oaxaca. Y ahora vamos a disfrutar de la gastronomía de San Andrés Guayapan, una de nuestras partes favoritas. Y vamos a hablar de la bebida de los dioses, una bebida que es reconocida internacionalmente y nos referimos al tejate. Por eso me encuentro muy bien acompañada con la señora Margarita Isabel García Pacheco y Graciela Ruiz Hernández, quienes son artesanas que se dedican a la elaboración de esta riquísima bebida. Muchas gracias por recibirnos. Y señora Margarita, queremos que nos platique experiencias de usted de cómo realiza esta bebida de los dioses. ¿Desde qué tiempo comenzó usted a elaborarlo? Pues muy buenos días. Mire, yo me dediqué al tejate desde los 20 años. Pero a los 12 años, pues con mi mamá nos enseñó a moler el ingrediente primero y después el maíz. Y fuimos haciendo una mezcla que pues hasta ahorita, hoy en día, pues es el tejate. Cuénteme, precisamente, ¿qué ingredientes conforman el tejate? Muchas personas no sabemos cuáles son los ingredientes exquisitos que le dan este sabor. Pues primero es el maíz, el maíz que se pone a cocer con la ceniza, la ceniza que sacamos también de la leña. Y posteriormente, pues también le ponemos el cacao, la almendra de mamey y la flor muy especial que tenemos aquí en nuestra comunidad de San Andrés Guayapan, que es la rosita de cacao. Esa florecita, pues este, es un árbol muy frondoso, muy grande. Y pues tenemos la florecita y la ponemos a cortar. ¿Es esta? Esta es la florecita, ¿no? Pues entonces la ponemos a tostar en un comal de barro. ¿Todos los ingredientes entonces son tostados? Sí, todos son tostados. La almendra de mamey de igual manera es tostado y el cacao igual. Ok, muy bien. Ahora quiero preguntarle a Graciela, quien ya está elaborando el rico tejate, ¿cuánto tiempo te tardas aproximadamente en elaborar este tejate? Buenos días, pues yo me tardo en la batida, son como 30 o 40 minutos aproximado de amasar la masa y poco a poquito se le va poniendo de agua hasta que vaya subiendo la espumita, que es la flor de cacao. Ok, y justamente hablando de la florecita, la espumita que tú lo acabas de comentar, ¿cuál es el tip para que esté lleno de esta masita? ¿O hay alguna cuestión, algún secreto ahí que nos quieras platicar? Pues consiste en la batida nada más, porque la masa pues ya viene bien preparada y ya el punto es saberlo o batirlo bien. Ese es el secreto. Muy bien, pero nos comentaba también doña Margarita que todo viene para que salga la florecita precisamente desde el tostado, ¿no? ¿Cuáles son los tips a la hora de tostar los ingredientes? Pues como le decía que tenemos que ocupar el comal y el comal debe estar con una lumbre suave, suave y así vamos tostando primero lo que es el cacao, después tostamos lo que es el huesito de mamey, la almendra de mamey y luego también la florecita. Pero todo es a fuego lento para que así salga el huesito. Y bueno, en lo particular a mí de repente el tejate como que tiene un saborcito a chocolate, pero no mencionó el chocolate, no lleva este ingrediente. Este, no, es el cacao, es el que le da el sabor en cacao, pero también la florecita es el ingrediente muy especial también, la flor que tenemos aquí en la comunidad, es el ingrediente especial. Muy bien, y ese ratito antes de comenzar, pues teníamos ya la masa y justo les quiero platicar que ellas no desperdician nada, todo es muy artesanal, porque justamente estas florecitas, ¿verdad Graciela? Eran con la que estaban tapando la masa para que se mantuviera fresca y bueno, veo que Graciela sigue haciendo brazo. Cuéntanos, ¿con la masa, Graciela, se deja reposar inmediatamente que se mezcla con los ingredientes, ya se puede preparar? ¿Cómo es este proceso? Así es, una vez que ya se han molido los ingredientes, se deja un poquito enfriar la masa y de ahí ya va la masa a la puzzle para que ya se empiece a batir. La puzzle es justamente pues esta, la cazuela, ¿no? El recipiente que como bien lo dijiste es a puzzle. Y bueno, otro secreto que tú me platicabas es que justamente aquí es donde se mantiene fresco y le da un sabor especial. Así es, en estas cazuelas de barro que se llaman apazles, se mantiene muy fresca nuestra bebida. Entonces, por eso es que lo elaboramos aquí en los apazles para que se mantenga fresca y también se ve muy bonito. Claro, es también lo que luce y lo que le da ese toque artesanal. Y justo ahorita que estoy realizando el vaciado del agua también es otro secreto. ¿Se debe vaciar poquito, alto? ¿Cómo se da esta medida? Pues es alto, es alto para que vaya subiendo la florecita, la espumita. ¿Ustedes participan en la Feria del Tejate? Cuéntenme alguna experiencia y otros productos que justamente salen del Tejate. Porque ahora tenemos Nicuatole, tenemos galletas. ¿Cómo les dan esta idea de realizar más productos? Pues ahora sí que vamos innovando, ¿verdad? Vamos haciendo, tomando experiencias. Y la verdad, pues sí, hemos hecho muchas, con el Tejate hemos hecho muchos derivados. Como son las galletas, también el flan de Tejate, el pastel, el pay y la nieve de Tejate también. Y también el Nicuatole, que todo eso elaboramos a base de Tejate. Claro, y supongo que tiene una preparación distinta. Lleva todos los ingredientes, pero no nace precisamente de la masa, ¿o sí? No, lo que hay nada más es lo que ocupamos, pues son los ingredientes. No es como elaborar el Tejate, es totalmente diferente. Y cuéntenos, doña Margarita, alguna anécdota que usted recuerde, pues sonriente, que la ponga feliz al momento de realizar el Tejate. Porque viene, me platicaba que viene de generación en generación. ¿Algún recuerdo que usted nos quiera compartir? Pues sí, la verdad, pues nos acordamos que antes, pues teníamos que moler, ¿no? Moler todo el producto, todos los ingredientes. Teníamos que levantarnos muy temprano para que así pudiéramos moler en el metate. Entonces, este, se molía en el metate. ¿Y de usted, sus hijas, sus nietas, realizan, ya saben elaborar el Tejate? Sí, pues yo tengo una hija y es a la que también le he enseñado a elaborar el Tejate y ella también, pues lo vende. Pues muy bien, doña Margarita y doña Graciela, les agradezco mucho su tiempo y que nos hayan platicado más acerca de esta gran bebida de los dioses, la elaboración. Por último, coméntenos si tienen alguna red social o algún número telefónico en el que ustedes nos los puedan compartir para que la gente les pueda hacer algún pedido. O justamente venir a San Andrés Guayapan, ¿tienen algún local aquí en la comunidad donde ellos puedan asistir? Este, pues en lo particular, yo tengo aquí en el mercado, en el Víctor Bravo Aúja, en la Colonia América, ahí tengo un localito donde diario tenemos ahí nuestro Tejate a la venta para todos los que nos lo quieran visitar ahí, ahí estamos para atendernos. Y aquí dentro de San Andrés Guayapan, ¿se ponen en el parque del municipio? ¿Dónde los encontramos si queremos disfrutar de un Tejate? Sí, pues aquí hay varios puntos de venta donde nuestras mismas compañeras de aquí de la comunidad, pues también ofrecen este producto. Ok, pues muchas gracias nuevamente, ahora nosotros nos vamos a quedar porque vamos a disfrutar del rico Tejate recién hechecito por Graciela. Muchas gracias Graciela y muchas gracias Margarita por sus recomendaciones, por platicarnos más sobre los ingredientes de la bebida de los dios. Nosotros continuamos y pues yo voy a disfrutar de un rico Tejate. Muchas gracias. 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 Pánfilo Nicolás, quien es trabajador de este espacio y nos va a platicar qué actividades podemos venir a realizar. Muchas gracias Pánfilo, cuéntanos por favor qué actividades podemos encontrar en el parque. Bueno, buenos días antes que todo, mi nombre es Pánfilo y trabajo aquí en el parque. Podemos encontrar servicios como tirolesa, juegos aéreos, alberca y renta de pesquitas de montaña. Además contamos con renta de palapas para algunas fiestas o pequeños convivios y algunos asadores gratuitos. Ok, perfecto. Y platícanos entonces, ¿está abierto de lunes a domingo? ¿Hay algún día en el que se encuentra cerrado? ¿Y los horarios? No, trabajamos todos los días de la semana, de 7 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Cuéntanos un poquito más a detalle para que la gente que venga no se pierda ninguna actividad. Pues primero sería el acceso por persona que es de 10 pesos, en donde le cobramos a niños de 1 a 4 años y puede ingresar con bebidas o alimentos con el costo de la entrada. De ahí si quiere algún servicio extra tiene un costo de 50 pesos, tanto la alberca, tirolesa, juegos aéreos o la renta de bicicletas de montaña que es de 50 por una hora. También contamos con palapas que ya le incluye mobiliario, es para unas 30 personas aproximadamente y tiene un costo de 400 pesos. Y los asadores son gratuitos. Ok, pues pueden traer su carnita, sus juguitos, su agüita de jamaica, lo que ustedes quieran para poder ir a disfrutar. Tenemos un grande espacio, platícanos, aquí vienen a hacer picnic, igual si pueden acampar, pueden traer sus tiendas de campaña, se puede realizar o no se puede realizar. Sí, así es, pueden realizar básicamente de todo, fiestas, cumpleaños, ha habido bodas, bautizos. También se puede acampar, la recomendación es que lleguen antes de las 6 de la tarde y como tal no hay un área específica, pueden ocupar el área que más les agrade y también pueden realizar fogatas. ¿Para esto incluye algún costo o es de manera gratuita? ¿Tenemos que hacer algún permiso o el proceso si es que queremos venir con nuestra casa de campaña? Si es antes de las 6, se le puede hacer la nota al momento, el costo es de 70 pesos por persona, si llegan después de las 6, si es necesario llamar o mandar un mensaje al número del parque y más que nada es para que el velador los deje accesar. Y cuéntanos, ¿cuántos años tiene este parque en que abrió sus puertas? Se abrió el primero de enero del 2016 y desde ahí ha estado abierto todos los días, excepto cuando fue la pandemia que cerramos aproximadamente 7 meses. Por último, haz la invitación a todas las personas para que vengan a visitar el Parque Ecoturístico de Guayama. Pues invitamos a todas las personas a que vengan con su familia o con su mascota, en cada caso que traigan mascota, recoger sus heces o traer una palita más que nada para echarles tierra, hacer un huequito. Ok, y eso ayuda también de manera ecológica para evitar las bolsitas de plástico. Pues te agradezco mucho Nicolás que nos hayas brindado esta información para que ustedes puedan venir a disfrutar de un ambiente natural, fresco, turístico, que puedan disfrutar con la familia y puedan disfrutar de su carnita asada. Nosotros continuaremos disfrutando y conoceremos más del Parque Ecoturístico. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro recorrido en San Andrés, Guayapa. Te invito para que así como nosotros, tú también te diviertas a lo máximo y también te enamores de Oaxaca. 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 Oaxaca.